Las piedras tienen espíritu, dice nuestra gente, por eso no hay que olvidarse de conversar con ellas, hay piedras positivas que las machis ponen para que dancen en su cultrún y hay piedras negativas que brillan como vidrios y solo dan sombras de luz. Este es un poema llamado Piedra del poeta mapuche Eligura Chihuahua. Búsquelo, léalo, les va a encantar. Soy Tati Torres, poeta.